El resbalón ahora de Antonio Amaya, recuperación de Correa entregando, era Vieto para Correa, 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 Juan Carlos que manopla córner La manopla de Juan Carlos al suelo, el resbalón de Antonio Amaya, recuperó Luciano Vieto entregando casi el semifallo para el ex de San Lorenzo de Almagro Que definió cruzado con pierna derecha al palo largo, rasito ese disparo fuerte